Tú imagínalo y nosotros lo hacemos posible. Un plato que adentro en vez de sopa tiene una galaxia con planetas pequeños y estrellas, una familia de osos polares jugando el póker en el desierto, o quizás un perro chihuahua dibujado al estilo cubista. Lo que sea, pídelo, es posible. Las inteligencias artificiales que pueden generar imágenes han tomado el internet. En segundos son capaces de crear lo que sea que le pidan con solo ingresar algunas palabras. Los ejemplos anteriores eran cosas tontas e inocentes, pero ¿qué pasa cuando en vez de pedirle cosas divertidas, le pedimos que cree la fotografía íntima de alguna famosa? ¿O a una estrella de rock siendo hospitalizada? ¿O a un candidato político recibiendo dinero? De nuevo, lo que sea es posible y ya lo demostró esta semana cuando circuló la fotografía de Donald Trump corriendo de la ley y luchando por no ser arrestado. El hecho no era real, pero la calidad de las imágenes y la manera en la que estaban secuenciadas le daban cierta verosimilitud. Al menos la suficiente para que diversas redacciones de noticias se fueran con la finta. Además de que en este momento sí es una posibilidad de que arresten al político y magnate estadounidense. Eso ya lo abordaremos más adelante. Pero en este momento la imagen ya creó una perspectiva a la población de algo que en estos momentos no ha sucedido. Y así como la inteligencia artificial montó al magnate republicano entre policías, lo podría hacer con Joe Biden, Malala, Messi, Bad Bunny, etc. Este 2023, las inteligencias artificiales han comenzado a dar pasos firmes para ser parte de nuestras vidas. El chat GPT ha lanzado su versión 4 junto con una lista de profesiones que podrían ser reemplazadas por esta herramienta capaz de redactar cartas, tweets, mails o, no sé, guiones de podcast. XDX de No te creas. Ya lo advertía el Instituto Reuters en su reporte de tendencias 2023. Con herramientas como DaVinci 3.0, Dali, Meet Journey y el chat GPT, cada vez será más fácil crear materiales multimedia atractivos y verosímiles, pero falsos o engañosos. Con la exponencial capacidad de las máquinas para crear textos o imágenes, la línea entre la imaginación y la realidad es cada vez más difícil de vislumbrar. Yo soy Valeria Ríos. Y yo José Guadalupe. Y en el episodio de hoy queremos saber, ¿existe ética de la generación de productos mediante inteligencia artificial? ¿Cuál será el futuro del uso y con qué intenciones? Y sobre todo, ¿estamos ante una nueva puerta de desinformación? TRIBU POLÍTICA Tu podcast diario para entender las noticias. Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como AudioCentro Podcast. A nosotros nos encuentras como arrobaval.y a arrobaguadarríos. Gracias por escuchar. Para entender los retos que plantean las inteligencias artificiales, platicamos con la fact-checker Lidia Sánchez, quien ha colaborado para agencias de noticias internacionales como Associated Press y la Agence France Press AFP. Lidia, bienvenida a Tribu Política y gracias por estar hoy con nosotros para analizar a profundidad qué está pasando con la inteligencia artificial en la creación de imágenes basadas en noticias falsas. No olvidemos que esta semana fueron creadas imágenes en las que se veía un arresto de Donald Trump a manos de policías, las cuales, claro, si las miras con mayor profundidad, es notorio que son falsas. Pero en esta era del Internet, donde cualquier cosa pasa como cierta, pensamos que estamos ante el preludio de algo que puede generar dolores de cabeza futuro, ¿no? Y como verificadora de noticias, ¿qué piensas de estas herramientas? ¿Deberíamos preocuparnos? Creo que depende del tipo de contenido que nosotros estemos verificando. Si nosotros vamos a verificar una imagen creada a partir de inteligencia artificial, ahorita, en marzo de 2023, todavía estamos como en un punto en el que nosotros podemos identificar cuándo esta no es real por ciertas cuestiones. Si nos basamos como en el ejemplo de esta imagen que se viralizó en Twitter sobre la supuesta detención de Donald Trump, bueno, pues es que habría que ver cuestiones muy específicas, como por ejemplo, si lo estaban deteniendo y lo estaban jaloneando, sería natural que también hubiera un movimiento de su cabello, su cabello estaba intacto, la luz en el cabello también resaltaba sobre la imagen en comparación con los uniformes de los policías, por ejemplo, ¿no? En ese punto, si nosotros analizamos imágenes creadas a partir de inteligencia artificial, todavía estamos en un momento en la historia de la tecnología que nosotros podemos identificarla simplemente analizándolo como un poco más a fondo. En cuestiones de deepfakes, cuando ya estamos hablando de videos, creo que ahorita ya se nos estaba saliendo un poco de las manos, porque cuando hablábamos en un inicio de estos videos más trabajados, digamos, en cuestiones tecnológicas, fue en 2018, ¿no? En 2018 fue cuando empezamos a hablar de las deepfakes y cómo esas podrían influir en cuestiones de elecciones, ¿no? En desinformación sobre política y demás. Y entonces nos preocupaba mucho justo, ¿no? Si se parece demasiado una persona en un video, o sea, ¿cómo puedes decir que es o no es? Bueno, pues es que en ese momento, en 2018, había ciertas características que te permitían a ti como verificador o como investigador decir, ah, bueno, esas características que me permiten saber que la persona no es, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de los labios, ¿no? O las comisuras o las marcas que se hacen en la cara cuando tú sonríes o cuando hablas. Bueno, en las deepfakes eso no se nota, ¿no? Y algo muy peculiar es el movimiento de los ojos, ¿no? En las deepfakes en aquel momento, la persona podría estar, por ejemplo, reírse o supuestamente hacer un sonido de que podría llorar o algo así, pero los ojos siempre parecían iguales, ¿no? Incluso las pupilas parecían que veían para todos lados o lados diferentes. Entonces, eso nos permitía a nosotros identificar una deepfake, aunque fuera bastante tiempo estar viendo y viendo y viendo el video para poder estar seguros de que era una deepfake. En este sentido, ahora la inteligencia artificial ha creado diferentes plataformas, diferentes herramientas a partir de inteligencia artificial que te permite crear muy fácilmente un video deepfake en donde estas características ya no se notan, o ya se ven muy difuminadas. Y entonces, ahora, después de cuatro o cinco años para acá, ya no es tan fácil identificarlas, ¿no? Pero lo que creo que sí es importante es que las deepfakes en un momento no tomaron tanto vuelo como pensábamos, ¿no? En procesos políticos, en procesos democráticos para crearse, porque al final de cuentas era mucho tiempo para crear este tipo de contenido, pero en las imágenes ya no es así, ¿no? Por ejemplo, con estos chatbots que se están poniendo muy de moda, en donde literal tú chateas con un algoritmo creado a partir de inteligencia artificial y le dices que cree, o sea, ni siquiera tú como usuario tienes que teclear o tienes que mover o tienes que subir una imagen para que el algoritmo te la modifique, sino a partir de la nada puede crear estas imágenes. Entonces, en este momento creo que todavía estamos en un momento en el que nosotros como investigadores o periodistas podemos identificar estas imágenes, los videos no necesariamente, pero seguramente a finales de este año las imágenes podrían llegar a ser difíciles de identificar, ¿no? ¿Qué es lo que se conoce en este momento en materia de imágenes producidas mediante mecanismos específicamente hechos desde la inteligencia artificial? ¿O es que esto apenas está comenzando y no han tenido que lidiar con un escenario de este tipo? Lo que conocemos hasta ahorita como contenido falso en cuestión de imágenes. Bueno, es que es una fotografía que sí es real, que se tomó en X año, ¿no? Por X fotógrafo o fotógrafa de X agencia, digamos, en X marcha y entonces eso sí sucedió. Y lo que hacen es alterarlas, ¿no? Ponen que una pancarta que estaba a favor o en contra de X movimiento, bueno, dice un mensaje que realmente no dice y todos esos se pueden hacer de una manera muy fácil, o sea, hoy en día y desde hace muchos años, y son alteraciones en la imagen, pero la imagen sí es real. Entonces, cuando uno hace esta búsqueda inversa, que es descargar ya sea en tu computador o en tu celular la imagen y dar clic izquierdo o cargarlo en la parte de imágenes del buscador, por ejemplo, en Chrome, lo que hacen justo los algoritmos de los buscadores es identificar qué imágenes dentro de Internet se parecen, ¿no? O sea, ya sea que, por ejemplo, en el caso de la imagen de Donald Trump, digamos que esa imagen no fue creada a partir de inteligencia artificial, sino es el arresto real de un hombre de tez blanca, pero entonces no era Donald Trump, sino a lo mejor hacemos esa búsqueda inversa y resulta que era, no sé, un banquero de no sé qué país que estaba siendo detenido por lavado de dinero, ¿no? Pero entonces truquearon la imagen y le pusieron la cara de Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Eso ya no lo podemos hacer con la inteligencia artificial, porque cuando hagamos una búsqueda inversa, pues no va a haber esa supuesta detención donde, o sea, sí pasó, pero fue de otra persona, ¿no? Sino simplemente no va a existir nada. Entonces los retos sí son preocupantes hasta cierto punto en el lado del fact-checking, digamos. Lidia, y ya para terminar, en tu experiencia como verificadora de noticias, ¿qué es lo más extraño o irreverente que tuviste que verificar o desmentir? Porque además de que a veces cada día más estamos ante una realidad que lamentablemente supera la ficción, nunca falta un hecho noticioso que nos deja más dudas sobre su veracidad, ¿no? Lamentablemente hay muchos ejemplos como de noticias absurdas que la gente cree, ¿no? Hay, por ejemplo, sitios muy específicos que generan noticias así, ¿no? O sea, tú le puedes poner literal así, teclea, muerte de fulanito de tal, de X actor, de X cantante. Y le das cargar y ya te aparece como así la nota de fulanito de tal y te carga la imagen y todo. O sea, ¿de dónde sacan eso? Pero y el link que es compartido es el que uno creó a partir de esta aplicación, ¿no? Y otro que también tiene mucho y fue una de mis primeras verificaciones, por cierto, en un mundial, México, creo que le había ganado a Alemania, no me acuerdo a qué. Y entonces se habían juntado, pues obviamente los hinchas en México se habían puesto a saltar en el Zócalo capitalino. Y entonces habían saltado y entonces los saltos habían creado un sismo en la Ciudad de México. Esa fue la supuesta noticia. Pero esa noticia, o sea, se compartió a nivel mundial. Entonces veías la noticia en francés, en alemán, o sea, en un sinfín de idiomas que se había dado por cierta. O sea, eso era lo como de, ¿es en serio? ¿Cómo crees que un salto va a crear un...? Bueno, pero entonces tenías a los presentadores en no sé qué noticiero, en francés o en italiano, diciendo, ah, sí, es que los mexicanos crearon un... O sea, por la alegría de que habían ganado X partido, ¿no? Y pues no, o sea, era falso. Y el origen de esto fue una cuenta en Twitter como que se autorrepresentaba como si fuera el sismo lógico. No era. Y entonces era una cosa ahí rarísima de, no, es que nosotros medimos en no sé qué medida. Y se movió un poquito y una cosa bárbara. Pero eso creo que fue como, no sé, como que incluso la lógica misma es como, es un salto, no puedo creerlo en un sismo. Pero bueno, ellos dijeron que sí. Y lo más loco fue que, o sea, insisto, ¿no? Se compartió en todo el mundo. O sea, eso fue muy chistoso. Lo que creo que fue como, ay, qué pena fue el de los juegos pirotécnicos. Y el que sí me parece preocupante es el cedelos. De tomar ciertas cosas, ¿por qué vas a convertirte en modelo o en dos logras? Donald Trump, quien ha levantado la mano por tercera vez para representar al Partido Republicano en las elecciones presidenciales de 2024, se encuentra en un proceso judicial que esta vez sí podría ponerlo tras las rejas. Esta vez no por su posible implicación en la toma del Capitolio del 6 de enero del 2021, hecho que ha sido calificado como un intento de golpe de Estado, ni por su posible evasión de impuestos, sino por su relación con las mujeres. Específicamente con una, Stephanie Clifford, mejor conocida en el mundo de la pornografía como Stormy Daniels. Ella acusó en un libro publicado en 2018 que conoció a Trump en 2006 en un torneo de golf, donde tuvieron relaciones sexuales. A cambio, el empresario le había prometido un lugar en el reality show que él protagonizaba, El Aprendiz, donde usaba su célebre frase, Estás despedido. You're fired. En 2016, cuando Trump ya estaba en campaña presidencial, el abogado Michael Cohen, según testificó ante un jurado, pagó 160 mil dólares a Stormy Daniels por su silencio. Stormy dijo haberlo aceptado porque amenazaron a su hija, que en ese momento era una bebé. Después reveló todo en un programa de televisión, pese a que romper el contrato podía valerle una multa de medio millón de dólares. De acuerdo con el New York Times, las autoridades de Manhattan se preparan para realizar el arresto de alto perfil que podría encender protestas entre los millones de simpatizantes de Trump, quienes ya están organizando protestas en Nueva York, rodear la propiedad de Trump en Florida para protegerle, o hasta retirar masivamente sus ahorros del sistema bancario estadounidense. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con Claudia del Pozo, directora de Eon Resilience Lab, una organización liderada por mujeres donde exploran la intersección entre la ética y la tecnología. Bienvenida, Clau. Qué gusto que estés acá en Tribu. El otro día estaba yo jugando con Dalí, que para quienes no lo conocen, es una plataforma donde generas imágenes con solo escribir frases, y justo le pedí algo de Donald Trump. Y me salió un letrero que decía que no hacía imágenes de figuras públicas. Y me hizo todo el sentido. Dije, claro, porque podría pasar algo como lo que ocurrió esta semana. Entonces, quiero preguntarte sobre los límites éticos de las inteligencias artificiales. ¿Dónde estamos parados en este momento, Clau? Sí, es una súper buena pregunta y es muy amplia. Voy a intentar contestarla enfocándome en este tema. Primero, yo también he jugado mucho con Dalí. Está súper interesante y algo que me gusta mucho es que son dos cosas. Número uno, tiene un botón de feedback. Entonces, tú le puedes decir, me parece que hay un sesgo aquí, ¿no? Por ejemplo, pruébale, ponle como un chofer manejando hacia las estrellas. O en inglés, para que no haya género, ¿no? A driver. Y a mí me salían muchísimos más hombres que mujeres. Entonces, le puedes decir, oye, esto está sesgado. ¿Y por qué? Porque los datos de entrenamiento, en general, por la historia, los choferes son más hombres que mujer. Y entonces repite esos sesgos. Igual si le pones a teacher, una persona profesora. Para quitarle el género, te pone mujeres. Y así, o sea, puedes ir probando todo lo que se te ocurra. Como, por ejemplo, compara una mujer bella y una mujer fea. Vas a ver, la guapa tiene ojos azules, es rubia, la fea es gorda, es más oscura de piel. O sea, tiene todos los sesgos que te puedes imaginar. Lo que me gusta ahí es que lo puedes reportar. Lo segundo es que en Dalí también prohíben ciertas cosas. Entonces, no puedes poner depresiones de violencia, no puedes efectivamente poner a personas conocidas. Como que pongas Trump, que pongas Obama, Marilyn Monroe, quien quieras no te lo va a representar. Y esto nos protege bastante. Y eso es lo que me gusta de Dalí. Y creo que Dalí justamente tiene este enfoque ético que muchas plataformas que luego llegaron a ofrecer servicios de IA generativa, que se llama a este tipo de inteligencia artificial, que tú le dices algo y te lo crea, como ChatGPT, como Dalí y muchos más. Es que efectivamente, tal vez los primeros que salgan lo hagan con esas protecciones éticas, pero los que siguen no. Entonces, como vimos con la imagen de Trump, o sea, eso yo no creo que lo hicieron con Dalí, más bien lo hicieron con otra aplicación que no tiene esas protecciones éticas. Y pues, ¿qué tal que un día encuentras una foto tuya? Escribes, no sé, dos mujeres en un podcast y salimos nosotras. ¿Qué miedo? ¿Con quién lo reportas? ¿Con quién te quejas? ¿Cuáles son los derechos en privacidad en esta materia digital de inteligencia artificial? ¿En qué país está regulado? ¿En cuál no? O sea, está curioso. Oye, ¿y en quién debería estar la responsabilidad ética? ¿En nosotros, los usuarios, en los desarrolladores? Para mí debería estar en los reguladores. Porque si bien las empresas pueden prometer cierto nivel de autorregulación, hemos visto en el pasado con varios casos de uso que tienen sus propios intereses, que a veces no van de la mano con la regulación. O sea, no estoy diciendo que son entes malos, más bien pues cada uno tiene su agenda, ellos tienen que promover el desarrollo tecnológico. Para mí es en los reguladores y es importante tener varios ejercicios como para la gente aquí un poco más técnica, como sandboxes regulatorios, prototipos de política pública que exploren junto con la industria cómo se podría regular, porque ya no es algo que los gobiernos pueden hacer aparte. Es algo que se ha vuelto súper complejo. El nuevo buscador que desarrolló Microsoft con base en ChatGPT está interesante porque te dice, oye, este buscador te puede decir básicamente tonterías, cosas falsas. Te pedimos a ti tener cuidado con la información que leas aquí. Y es como, a ver, no deberías pedirle a la persona usuaria tener ese cuidado. Tú, como empresa, me suena que estás liberando un producto que tal vez no esté listo para el mercado, si podría contar errores. Y si quieres entrar en por qué cuenta errores y en este tema de alucinaciones de ese tipo de sistema, podemos entrar ahí, pero a grandes rasgos son sistemas que pueden dar información que no corresponde a lo que estamos buscando, pero no hay manera de saber si es real o si es falsa. Entonces se me hace un poco extraño que lo estén promoviendo tanto cuando hay un reto ahí y no puedes decirle al usuario estupendo. Exacto. ¿Hay algún país que ya esté regulando esto? En temas de datos digitales, sí hay varios avances, pero estos fueron más bien como del 2018, 2019, con la regulación general de privacidad de datos en la Unión Europea, que también Brasil tiene su propia versión ahora. Entonces, bueno, aquí no soy abogada, tendré que checar qué dice exactamente, pero el problema particularmente en América Latina es que muchos países no tienen legislación de privacidad de datos digital o no está actualizada al día. Y en México todavía le faltan algunos avances. Es que imagínate, igual y la acabas de ajustar a la realidad y sale ChatGPT, sale Dalí. Otra vez la tienes que ajustar, o sea, también tenemos que entender que es un proceso complejo que la ley siempre pueda seguir los desarrollos tecnológicos. De todos modos, creo que tendemos a culpar a la inteligencia artificial de algo que a lo mejor fue hecho artesanalmente en Photoshop y que hubiera tenido los mismos efectos, ¿no? De todos modos, no podrías responsabilizar a la inteligencia artificial porque es una herramienta que responde a lo que le pedimos nosotros. Y por otro lado, también imagínate que el sistema, o sea, bueno, si dices ah, el sistema es culpable de esta imagen de Donald Trump, bueno, pues no pasa nada, pero qué tal que te venden un coche automático que falla, ¿quién es culpable? No van a decir, ah, pues el coche es culpable, perdón que moriste. No, alguien tiene que estar ahí para responsabilizarse y para decir a mí me van a llegar los problemas si esto sale mal. Entonces yo quiero asegurarme que esto salga súper bien y que hayamos hecho todo lo responsable para que funcione esta herramienta. Entonces como que decir que es culpa de la IA es erróneo y es peligroso, yo creo, en cuanto a pues quién se responsabiliza. Clau, y si la IA todavía no estaba lista, ¿cuál fue el sentido de sacar al gran público esta tecnología? Pues eso es la carrera de la inteligencia artificial. Cada empresa quiere ser el first mover y tener el first mover advantage. Entonces si yo saco mi producto primero, va a tener más adopción, voy a tener una parte de mercado más grande y voy a tener como ese lock-in de usuarios y puedo seguir vendiéndoles más y más y más. Entonces por eso la prisa de sacar estos sistemas. Algo que a mí me sorprende bastante y que pasó hace poco, es que cuando tenemos estas prisas de desarrollar, por un lado podemos saltarnos, por ejemplo, asegurarnos que es un sistema ético y responsable. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Estas prisas de avanzar, no hay que ver a la industria como, ay, es un actor malo que quiere sacar todo a fuerzas. No, es su rol. Su rol es traernos desarrollo tecnológico. ¿Qué esperamos de ellas? Pura innovación increíble. O sea, también lo estamos pidiendo y es su rol lo que están haciendo. Pero al mismo tiempo, ese rol y la velocidad, el valor de esa velocidad a veces va en contra de un uso positivo para la sociedad y el medio ambiente. Entonces hace poco, Microsoft corrió a uno de sus equipos encargados de asegurarse que los productos de Microsoft implementen y adopten principios de ética de la IA. Y eso habría sido para enfocarse mucho más en vender productos basados en ChatGPT. Y a mí me sorprendió mucho porque Microsoft es un actor muy fuerte en las conversaciones de ética de la IA, tienen sus propios principios. Entonces yo digo, ¿qué pasó ahí? Y me sorprende de parte de Microsoft. Entonces estoy curiosa de ver, tal vez sacarán otra cosa. Como que no quiero decir que es el fin de la historia. Los corrieron y quiero ver qué va a pasar. Pero efectivamente es el que se mueva más rápido va a ganar esta carrera. Hace un momento en el podcast hablábamos con Lidia, una fact checker que nos decía cómo se podían dar cuenta que las imágenes de Trump eran falsas. Pero hay que decir que estas imágenes y toda esta tecnología cada día mejora más, ¿no? Tienes razón. Es que va a ir mejorando siempre. Y es algo que ya ves como que este caso de ¿qué pasa en las escuelas? Si ChatGPT puede escribir mi ensayo. Ahí tengo muchos comentarios. O sea, tampoco es que te haga la tarea tan fácil. Todavía tienes que utilizar tu cerebro. Pero sí podría cambiar la manera en que funcionan las escuelas. Y algunas dicen, no, porque nosotros podemos verificar, tenemos una herramienta que nos va a decir si fue escrito por ChatGPT o otro sistema de IA generativa, o una persona, un alumno o una alumna. Y pues tal vez hoy funciona, pero en dos semanas el sistema mejora. Todavía va a funcionar. O sea, siento que no hay escapatoria. Y además, ¿por qué quisieras escaparte de la realidad en la escuela? La escuela siento que ya está bastante desconectada de la realidad. O sea, sí, existe ChatGPT. Lo uso en el trabajo. Lo usan mis colegas con todos los cuidados que se tienen que tener. Pero mejor, pues que les enseñen a los alumnos y las alumnas a usarlo de forma responsable. Porque en el mundo del trabajo lo van a hacer. Entonces, no creo que podemos escaparnos de eso. Con sistemas que detectarían si es generado por un sistema de IA o no. Genera problemas, pero también genera soluciones. No, pero lo principal es enfocarnos en las soluciones que trae y ver cómo podemos mitigar los riesgos para así aprovechar los beneficios. Como ya lo decían nuestras invitadas en este episodio, esto cada vez se va a poner más complicado y la alfabetización en estos temas se volverá una urgencia ante la posibilidad de que la ficción gobierne las decisiones de la realidad. Esta problemática seguirá presente en casos más básicos desde que comenzó la pandemia de desinformación en Internet. Y esto gracias a la difusión de noticias falsas o inducidas para que la gente interprete los datos conforme a sus ideales y formas de pensar sin que la información sea del todo verídica. Será necesario ponerle mayor profundidad y análisis a la información que consumimos en las redes sociales, como la imagen que se compartió la semana pasada del presunto sobrino de Lorenzo Córdoba, que según estudiaba en Estados Unidos, pero en realidad se trataba de un actor estadounidense. Y aunque en este momento podemos decir que aún podemos tomarnos la mesura para indagar qué es cierto o no, no podemos dejar de lado que la inteligencia artificial se está sofisticando de manera rápida y no tardará mucho en que las herramientas de este tipo sean un nuevo obstáculo en el camino. Si quieres conocer más del tema, te recomendamos nuestro podcast Hermano Wana Geeks, en específico su episodio llamado La Carrera por la Inteligencia Artificial. Te recomendamos las redes sociales de nuestras invitadas. A Lidia la puedes encontrar como arrobalidiajournalist y a Claudia en TikTok como arroba claud-tec. Tribu Política es producido por AudioCentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Erick e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martred. Tribu Política AudioCentro Tribu Política Tribu Política Tribu Política Tribu Política Tribu Política